Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, Últimas Noticias La actriz Carme Elias, de 71 años de edad, ha emocionado a todos anunciado este sábado en Barcelona que padece Alzheimer. Lo ha hecho al recoger el premio especial Jordi Soletura del Brain Film Fest en la ciudad Condal, donde ha sido homenajeada por su excelente trayectoria. El certamen, impulsado por la Fundación Pascual Maragall, fue creado en 2009, con el objetivo de explorar las capacidades y límites del cerebro humano. La intérprete catalana participaba este año en el programa de audiovisuales, debates y talleres con el que cada año la Fundación invita a reflexionar sobre las enfermedades que afectan al cerebro y sobre su función como acumulador de conocimiento, memoria e identidad. Se proyectaba en la muestra uno de sus últimos trabajos para la gran pantalla, Las consecuencias, un thriller psicológico y emocional de la directora venezolana Claudia Pinto Emperador que la actriz estrenó en 2021 en las Islas Canarias, junto a Juana Acosta y en cuyo rodaje empezó a notar los primeros síntomas de la enfermedad. Diagnosticada hace tres años, en su discurso al recoger el pasado año el Gaudí de Honor ya habló de cómo se enfrentaba con ánimo y entereza a la angustia de perderse en un bosque de oscuridad cuando construía sus personajes, ahora sus palabras cobran sentido en la vida real, cuando confiesa con gran entereza, esto no puedes pasarlo sin cariño y ayuda. Tras recoger el premio, que le ha sido entregado por la actriz Silvia Marceau, Elías ha explicado que notó los primeros síntomas de la enfermedad mientras estaba rodando de golpe todo se para y sabes que te diriges hacia la nada. La actriz ha tachado la enfermedad de innombrable, con su testimonio contribuye a desestigmatizar y hacer visible el dolor que causa. Una enfermedad que no tiene marcha atrás, aún. Que no tiene cura paliativa, aún. Que te encierra en casa. Que no tiene esperanza de recuperación, aún. Que te roba el ser. Que significa un después desconocido en la vida de quien la sufre ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.